¿Y quieren dolores de cabeza también? Revisión técnica obligatoria. Otro dolor de cabeza para algunos. Dolor de cabeza, el tránsito. Una locura. Una locura. La violencia que viene el tránsito. ¿Nos podemos calmar un poco? Calmémonos un poco. Si no nos matamos entre todos. Es una locura. Manejar es casi una locura. Y gente que te pasa en rojo, no les importa si hay cartel de padres, si te insultan de nada. Viste la gente que te toca bocina porque vas a la velocidad que te corresponde, como diciendo apúrele señores. Para un poco. Es la velocidad que corresponde. Un poco de paz. Nadie respeta ni derecha ni izquierda. Les da todo igual. Es una locura. Mendoza, calmémonos un poco porque si no terminamos mal en este tránsito, no llegamos a fin de año, gente. Y hablando de tránsito, también es importante cuando uno sale porque uno cree que manejar es poner primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. No. Hay que tener un auto en condiciones. Bueno, de eso te vamos a hablar. De la revisión técnica obligatoria que ustedes saben que en casi todo el país está, que en Mendoza todavía no. En realidad no obligatoriamente. Ya está, pero no obligatoriamente. Pero si a partir de enero, del 1 de enero, del 2022, lo van a exigir para los vehículos. Exacto. Para motos también, para autos, camionetas, para todos, absolutamente para todos. Perdón, hoy si salís de la provincia y te lo piden en otra provincia, tenés la excusa, si la quieren tomar, de que en Mendoza todavía no es obligatoria. Ahora, si ya saliste a partir del 1 de enero, ya ni siquiera te sirve la excusa. En realidad se lo vamos a preguntar al entrevistado porque es como obligatoria, pero no te multan. Lo presentamos directamente a él, Orlando Corbalán, quien más sabe de esto, director de la unidad ejecutiva de seguridad vial. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Es decir, está vigente, pero no te multan hasta ahora, hasta el 1 de enero. Exacto, estamos en el plan de implementación que fue todo el año, a partir de marzo, que se hizo un cronograma por el último número de patentes, tanto en las patentes anteriores como en las nuevas. Y, bueno, estamos en esa etapa de implementación donde, bueno, hay 19 talleres funcionando en la provincia. Esto es una ley nacional. Mendoza es una de las últimas provincias que se suma. En otras provincias ya hace años que la tienen y no solo multan, sino que retienen licencias de conducir y pueden retener hasta los vehículos. Los talleres están habilitados por la Nación, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, estamos en esta etapa de implementación en donde a partir del año que viene ya puede ser sancionatoria. ¿Qué va a pasar si me paran en la calle? ¿Qué pasa hoy y qué pasa a partir del 1 de enero? No, corresponde que deberías tener la revisión técnica hecha, a partir de enero, para circular tranquilo, también para salir de la provincia mucho más todavía. También es un tema de seguridad vial. Esto nos permite conocer que nuestro auto está en condiciones de estar en la vía pública. Y es una seguridad tanto para nosotros como para los terceros, que los cinturones de seguridad funcionen, que las luces funcionen, que los frenos funcionen bien, porque uno, por ahí dicen que las fallas técnicas no son tanto como la falla humana. Pero existen muchas que se mezclan en una falla humana o una distracción o algo donde necesitamos frenar de apuro. Y si una rueda frena al 30%, puede ocasionar un vuelco. Esto quizás se toma como una falla humana, pero son mezclas de distintas fallas. Entonces, este tipo de revisión técnica que está en todo el mundo, que en Europa también hay revisión técnica, bueno, es parte de la seguridad vial. Ahí tenemos una pregunta que es cómo poner el auto en condiciones. Y pensando en las vacaciones 2021, pero en realidad, si te quedás acá en Mendoza, hacés vacaciones por la provincia y todo, tenés que tener la revisión técnica obligatoria porque te la van a pedir. La verdad que cuesta mucho esto poner el auto en condiciones porque es todo muy caro y algunos repuestos en algunos casos no se consiguen. Estamos preguntando a la gente que se comunique con nosotros a nuestro número de WhatsApp y que nos cuente cómo se pone el auto en condiciones. ¿Se puede poner el auto en condiciones porque por ahí adquiere una revisión técnica? Pero en realidad tiene que cambiar las cuatro ruedas y ¿sabés lo que sale? ¡Uh, fortuna! O tiene que cambiar los frenos y hacer, no sé, la correa de distribución y ¿sabés lo que sale? ¿Cuánto sale el rodilla de Avina? ¡Un montón! No, no sé. Yo tengo que cambiar la cadena de distribución la próxima vez que lo lleve al mecánico ya me lo avisaron. Si tienen alguna pregunta. Pero viste que uno trata de anticiparse. Claro. Porque si el auto se te queda, después cuando lo querés poner en condiciones te termina saliendo o da la impresión que te termina saliendo más caro. todo junto termina siendo más caro. Exacto, exacto. No, pero a su vez nosotros que tenemos que... Yo digo, no tenemos que tenerle miedo a la revisión técnica. ¿Sí? Son cosas que generalmente, o sea, son normales, que funcionen los limpia para brisa, que funcionen las luces, que funcionen, vuelvo a decir, los cinturones de seguridad. Bueno, después hay una revisión técnica del tren delantero que quizás ahí nosotros no nos damos cuenta si funciona o no. Para esto está la revisión. Ahí la vamos un poco más fino. Claro, la vamos más fino. Pero controlan eso, controlan frenos. Tampoco le tengamos tanto miedo. Yo digo que el 90% circulamos en condiciones normales con las cubiertas. Es 1,6 milímetros del dibujo. No es que pedimos, bueno, que estén al 90% las cubiertas. Después las luces, que todas funcionen, ¿qué más piden en la revisión técnica? No, bueno, tener el matafuego, tener balizas. Esto es importante, tener las balizas más en época de vacaciones. Si vamos a salir, cualquier vez es perfecto, las balizas tienen que estar siempre. Salvan vidas las balizas. El botiquín también. El botiquín, sí. ¿Y la bolsa mortuaria también o no? No, no es obligatoria. No es exigible. No es exigible en la revisión técnica ese tipo de elementos. Sí, el kit y sí, el famoso chaleco refractario. Chaleco y matafuego. ¿Esto corre de manera igual para autos y para motos? ¿O hay alguna diferencia? No, en motos hay cosas que no pedimos. Tenemos motos divididos en dos, las motos que viajan que son motos de grandes, cilindradas, bueno, ellos tienen, ya tienen frenos ABS, muchas, tienen otro tipo de seguridad que sería bueno que por ahí tuvieran las motos chicas que, bueno, por los límites de velocidad no las tienen, pero... Claro, claro, claro. Pero generalmente... Las alforjas donde guardar otras cosas que hay motos que no tienen donde guardar absolutamente nada. Claro, pero las motos chicas no viajan. Claro. no viajan. Pero esa moto, por ejemplo, sí tiene que tener el chaleco guardado en alguna parte. Chaleco, sí, en las motos tenés que tener chaleco. Sí, aparte... Se lo pregunto porque esta mañana hubo una pregunta en Nola Mendoza, temprano, y me estoy acordando de esa pregunta, no teníamos la respuesta en ese momento. Sí, sí, sí. Bueno, hay una página que es www.rto.mendoza.gob.ar Ah, perfecto, buen dato. Están todos los elementos que se piden y es donde se puede sacar turno para hacer la revisión. Están los talleres, están los elementos que se controlan, está la ubicación. ¿El turno se saca en esa página no llamando al taller de manera particular? Se saca en esa página. Ajá. En caso que por ahí a lo mejor tenemos algún inconveniente, esto y el otro, podemos ir al taller y ellos tienen que hacer el turno por la página y si hay lugar lo hacen ahí. Bien, perfecto. Ajá. La página es entonces www.rto.mendoza.gob.ar Ahí la estamos viendo, es esa que está ahí y ahí sacamos turno. Ahí sacan turno. La pregunta que se hace la gente, el 1 de enero, ¿cómo van a ser los controles en las rutas y en las calles? No. ¿Mucho control pidiendo la revisión técnica? Vamos a seguir con los controles normales, ¿sí? Con los controles normales de fin de año, de las fiestas, donde esperamos que se respeten las normas de conducir, tengamos en cuenta el conductor designado para las fiestas, sobre todo los jóvenes, ¿sí? No es un gran esfuerzo, pedimos que el que maneje no consuma alcohol, bueno, es cuidarnos. Básico, ¿no? Año tras año, con la ley de alcoholemia en Mendoza, hemos, y la nueva ley de tránsito de la 9024, viene en baja la cantidad de víctimas fatales año tras año. Bueno, el año pasado no se cuenta estadísticamente por el tema de pandemia, pero respecto al 2019, vamos con menos víctimas ahí todos los años, a partir del 17-18. Entonces, queremos seguir, seguir, pero bueno, también necesitamos que, como decían ustedes, manejemos más tranquilos, que seamos más prudentes, que lo que está en juego es la vida humana. Todavía vemos niños en asientos de adelante, sin cinturón de seguridad, por los accesos, parte de accidentes. Esto ocasiona una lesión muy grave y cambia totalmente la familia, la vida, porque después de un accidente pueden quedar discapacidades y todo eso. Eso es lo que tenemos, sentido común tenemos que tener. Perdón, estaba viendo que al final de la revisión técnica colocan un sticker en el parabrisas. Sí, es la oblea, que es la que tiene el vencimiento y tiene todas las condiciones de que el auto está hecho. Está hecha la revisión, perdón. Y tiene fecha de vencimiento la revisión técnica. Sí, tiene 12 meses de duración. Y la voy a tener que volver a hacer dentro de un año. Sí, dentro de un año lo vamos a hacer. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Ahí tenemos esa consigna y la pregunta es, bueno, los precios de la revisión técnica. Sí, los precios están en vehículos, en autos, están alrededor de 2.360 y 2.600 sin monedas las camionetas. Ahí tenemos las respuestas de la gente. A ver qué dice. Hola, mi auto está nuevo. ¿Desde qué año es obligatorio? Son 36 meses a partir de 0 kilómetros. 36 meses, porque decían 3 años para atrás. Son 3 años, pero exactamente hay que contar los 36 meses. No es que son 3 años y un poquito. El mío está en condiciones y ya le hice la RTO. No voy de vacaciones, solo es por seguridad para mí. Y terceros, y es necesario. Soy Pato de San Martín. Exactamente, Rodi, es un peligro el tránsito en Mendoza. Autos, motos, ni respetan distancia y pasan en rojo. Las bicicletas pasan en rojo. Un peligro. Los micros y ómnibus no respetan la distancia. Las bicicletas parece que son un mundo aparte, ¿no? Sí, sí. Parece que no estoy en el tránsito. Claro, no, no. Y son parte. Y deben cumplir todas las condiciones, inclusive las alcoholemias. Es igual que si manejaras un auto, por más que no tuvieras el carnet. Es 0,2. Claro, sí, sí. No puedes tener más de 0,2 en bicicleta y en moto. Pero digo, si vos pasás... Hay más de uno que no la pasaría, me agradezco que no los paran a los de las bicicletas. Si vos vas a un semáforo en rojo yendo en bici, digo, es igual que un vehículo por más que no tenga un carnet para conducir la bici, sí es igual. no tenga un carnet, pero sí es una infracción. Se va a una multa, una infracción. Tienen que llevar casco, tienen que llevar luces delanteras, traseras. Lo hice la ley, la 9024. Perdón, Orlando, y el chiste de la moto con motocito, ¿no? Que cuando quiero soy bici, cuando quiero soy moto. Sí, también. Es un chiste ese. Ajá. No, no. Juegan finito ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Debemos, bueno, debemos, como decir, tener precaución. Siempre el usuario más vulnerable es el más perjudicado. Claro, claro. En todo caso, el peatón, también con respecto de las bicicletas, se quejan mucho de las bicisendas cuando la ocupan a la vez, de que las bicis no respetan. Cuando van a cruzar la calle. Pero los mendocinos tenemos una muy mala costumbre cuando cruzamos que en vez de esperar arriba de la vereda esperamos abajo. Abajo. Lo cual es peligrosísimo. Y sí, porque aparte pasan ahí pegadito. Sí, el auto puede pasar muy finito. Lo que no vemos por ahí es que nosotros podemos actuar a veces como conductor de un vehículo, a veces como ciclista y a veces como peatón. Bueno, el mismo respeto hay que tener. Exacto. Sí, eso es lo que debemos inculcarnos. Y últimamente noto mucho esto, el peatón distraído con el celular y cruza como si nada con el celular porque va charlando. Claro, incluso en algunos países de Europa han colocado luces en las sendas peatonales, la luz roja y la luz verde para prevenir esto. Porque van mirando para abajo. Bueno, nosotros tenemos semáforos peatonales que no se respetan, la zona más céntrica no respeta a nadie. Tenemos mensajitos de la gente, si les parece que teníamos unas preguntitas más que quedaron ahí que estaban buenas para consultarle. Había una chica, mira, el primero que está allá dice que si teniendo la constancia de turno evitan la sanción. Hay turnos, hay turnos en talleres todavía para el mes de diciembre. Pero con el... Digo, si me paran, ya el 2 de enero me paran y digo, mira, acá tengo el turno. Vamos a evaluar la última semana a ver cómo estábamos, cómo venimos. ¿Puede ser que hay una prórroga? No, prórroga no. Van a ver si tienen algún tipo de contemplación, nada más. no quiere decirme, me parece que hay algo. No, lo están definiendo. No, no, no va a haber prórroga. No va a haber prórroga. Y ya lo dijo el gobernador. Pero si están definiendo... Claro, la revisión técnica tiene tres opciones, la aprobada, la condicional y la rechazada. La condicional tenemos 60 días para poner el auto en condiciones y volver a hacerla. Dentro de esos 60 días, sí, no somos multados, nada, circulamos con el trámite, con el trámite hecho. Por ahí es que se decía que, bueno, ante una falta de repuesto, pero tenemos esos 60 días. Sí, eso es lo que te quería explicar. Ahí teníamos un mensajito más y lo ponemos al aire. Soy de Bodecruz, tengo una moto 110, modelo 18. ¿Dónde voy a hacerle el control? ¿Qué necesito para cumplir? Bueno, a la pata yo. En la página los talleres tienen una línea de motos. Bien, entonces en la página que es www.rto.mendoza.gov.ar allí va a tener absolutamente todo, va a poder sacar el turno y va a saber de qué se trata. Acá preguntan si las luces LED son antirreglamentarias. Este año se modificó la 9024 porque ya salían vehículos con luces diurnas ya desde cero kilómetros. Entonces, ahora se aceptan en condiciones normales también. No el que... Claro. Porque hay algunas que son muy potentes, por eso pregunto. No, no, no. Hay un examen de luces también en la RTO. ¿Qué quiere decir? Que no se tienen que ser tan fuertes esas luces. Sí, tienen que tener una calibración. Claro, una calibración que es lo que se mide en la revisión técnica. también. Y acá había una dice que si vas a la revisión y no te la aprueban, ¿cuál es el plazo para ponerse en orden? 60 días. 60 días. Estamos. Bueno, a poner el auto en condiciones. Es caro, pero bueno... Carísimo. Y carísimo porque... Es un auto. Digo, tiene que estar en condiciones para andar. Sabés que cuando lo compras, sabés que vas a tener un gasto con el auto. No es cuestión de echarle nafta y vamos a andar. hay una polémica porque dicen, bueno, las calles no están en condiciones, se me termina rompiendo porque las calles no están en condiciones y después, bueno, el gobierno te pide que esté en condiciones el auto y ahí es difícil ponerlo. Los amortiguadores también. El auto no puede estar bajado, que muchos los bajan porque cambiamos los puntos de gravedad, cambiamos un montón de puntos de equilibrio, de frenado, de volcado, de diferentes cosas. Y hay más de un chistoso que yo no entiendo nada de mecánica, el imán, no sé qué, al motor y hace que sea más pistero, no sé cómo explicarlo. Pero también hay un control ambiental que en esto también está bueno que se hace en la revisión técnica. Perfecto. Orlando, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias.